Lesson 3. Phrases. Listen and repeat. Este libro es mío. Aquella silla es tuya. Estos bolígrafos son de él. Aquellas flores son de ella. Estos bolígrafos son de ella. Este coche es nuestro. Aquella revista no es vuestra. Estos periódicos son de ellos. El mío y el tuyo son iguales. El tuyo está al lado del mío. El de él es caro también. El mío es bastante barato. Soy una persona callada. Soy una persona quieta. Mis padres son del mismo país que los tuyos. Mis padres son del mismo país que los tuyos. ¿Dónde está el mío? ¿Dónde está el mío? Estos no son de ellos. Estos no son de ellos. Los de ellos son los azules. Theirs are the blue ones. Los míos están en el rincón. Míos están en el rincón. Los de ella están detrás de los tuyos. Los de él están delante de los míos. Los de él están delante de los míos. Los nuestros son los caros. Ours are the expensive ones. Los de ella son los baratos. Hers are the cheap ones. ¿Cuáles son los tuyos, estos o aquellos? ¿Cuál es el tuyo, este o aquel? ¿Dónde están los de ella? Tus padres son muy altos. Your parents are very tall. ¿Es nuestro esto? Is this ours? Es mío porque el mío es rojo. It's mine because mine is red. Pero el mío es rojo también. But mine is red too. Esas naranjas son de ella. Those oranges are hers. Estas son sus cámaras, de ellos. These are their cameras. Los nuestros están debajo de la mesa. Ours are under the table. ¿Dónde están? Where are they? Mi oficina está cerca de aquí. My office is near here. La mía está lejos de aquí. Mine is far from here. Mis hijos son jóvenes. My children are young. Los míos no son jóvenes. Mine aren't young. Están en casa ahora. They're at home now. ¿Por qué están en casa? Why are they at home? ¿Por qué estás en casa? Why are you at home? ¿Por qué está ella en casa? Why is she at home? ¿De quién es este bolígrafo? Whose pen is this? ¿De quién son estos papeles? Whose papers are these? ¿De quién es aquel cuadro? Whose picture is that? Las mías son cortas. Mine are short. El teléfono está detrás de la puerta. The telephone is behind the door. ¿Dónde está? Where is it? No están conmigo. They aren't with me. Esta es una situación extraña. This is a strange situation. Mi nivel de inglés es muy bajo. My English level is very low. Este es un anillo muy caro. This is a very expensive ring. El mío es bastante caro también. Mine is quite expensive too. Los días son largos en verano. The days are long in the summer. ¿Dónde está el tuyo? Where's yours? Es un coche muy barato. It's a very cheap car. Este es el libro de Pepe. This is Pepe's book. El informe de Ramón es largo. Ramón's report is long. La profesora de Juana es norteamericana. Juana's teacher is American. Ella es una actriz muy guapa. She's a very pretty actress. Su oficina de ellos está lejos de aquí. Su oficina de ellos está lejos de aquí. Son informes muy importantes. They're very important reports. ¿De quiénes son estos documentos? ¿Quiénes son estos documentos? Son de Alfredo. They're Alfredos. Mi mujer está con mis hijos. My wife is with my children. La mujer de Bruno es italiana. Bruno's wife is italiana. La mía es de Suiza. Mine is from Switzerland. Esta es una clase muy aburrida. This is a very boring class. Estoy aburrido. I'm bored. Están cansados. They're tired. Estamos listos. We're ready. ¿Estás seguro? Are you sure? ¿Están seguros de los resultados? Are they sure about the results? Esta historia es de un crimen horrible. This story is about a horrible crime. No es necesario. It's not necessary. Él es médico. He's a doctor. Sus pacientes son personas normales. His patients are normal people. Son como tú y yo. They're like you and me. Yo no soy como tú. I'm not like you. El mundo es grande. The world is big. Europa es un continente. Europe is a continent. No son necesarios. They aren't necessary. ¿Cuáles son los míos? Which ones are mine? Los tuyos son los que están en la mesa. Yours are the ones on the table. ¿Es esta la respuesta? Is this the answer? Son muy inteligentes. They're very intelligent. El hijo del señor Moreno es alto. Mr. Moreno's son is tall. Hace mal tiempo. The weather is bad. Los vasos están vacíos. The glasses are empty. Los míos están llenos. Mine are full. Estas palabras son alemanas. These words are human. ¿Cuándo son las reuniones? When are the meetings? Ese hombre es feo. That man is ugly. ¿De dónde es tu profesor? ¿De dónde es tu profesor? Estos son los libros de mi profesor. These are my teacher's books. El azul es de Pepe. The blue one is Pepe's. El mío es el verde. Mine is the green one. El de ella es el que está allí. Hers is the one over there. Estás equivocado. You're wrong. Esto es para aquella gente. This is for those people. Mis padres son del mismo país que los tuyos. My parents are from the same country as yours. ¿Dónde está el mío? Where's mine? Estos no son de ellos. These aren't theirs. Los de ellos son los azules. Theirs are the blue ones. Los míos están en el rincón. Mine are in the corner. Los tuyos están allí. Yours are over there. Los de ella están detrás de los tuyos. Los de él están delante de los míos. His are in front of mine. Los nuestros son los caros. Ours are the expensive ones. Los de ella son los baratos. Hers are the cheap ones. ¿Cuáles son los tuyos? Estos o aquellos. Which ones are yours? These or those. ¿Cuál es el tuyo? Este o aquel. Which one is yours? This one or that one. ¿Dónde están los de ella? Where are hers? Tus padres son muy altos. Your parents are very tall. ¿Es nuestro esto? Is this ours? Es mío porque el mío es rojo. It's mine because mine is red. Pero el mío es rojo también. But mine is red too. ¿Qué es eso? Esas naranjas son de ella. Those oranges are hers. Estas son sus cámaras. De ellos. These are their cameras. Los nuestros están debajo de la mesa. Ours are under the table. ¿Dónde están? Where are they? Mi oficina está cerca de aquí. My office is near here. La mía está lejos de aquí. Mine is far from here. Mis hijos son jóvenes. My children are young. Los míos no son jóvenes. Mine aren't young. Están en casa ahora. They're at home now. ¿Por qué están en casa? Why are they at home? ¿Por qué estás en casa? Why are you at home? ¿Por qué está ella en casa? Why is she at home? ¿De quién es este bolígrafo? Whose pen is this? ¿De quién son estos papeles? Whose papers are these? ¿De quién es aquel cuadro? Whose picture is that? Las mías son cortas. Mine are short. El teléfono está detrás de la puerta. The telephone is behind the door. ¿Dónde está? Where is it? No están conmigo. They aren't with me. Esta es una situación extraña. This is a strange situation. Mi nivel de inglés es muy bajo. My English level is very low. Este es un anillo muy caro. This is a very expensive ring. El mío es bastante caro también. Mine is quite expensive too. Los días son largos en verano. The days are long in the summer. ¿Dónde está el tuyo? Where's yours? Es un coche muy barato. It's a very cheap car. Este es el libro de Pepe. This is Pepe's book. El informe de Ramón es largo. Ramón's report is long. La profesora de Juana es norteamericana. Juana's teacher is American. Ella es una actriz muy guapa. She's a very pretty actress. Son abogados. They're lawyers. Su oficina, de ellos, está lejos de aquí. Their office is far from here. Son informes muy importantes. They're very important reports. ¿De quiénes son estos documentos? Whose documents are these? Son de Alfredo. They're Alfredos. Mi mujer está con mis hijos. My wife is with my children. La mujer de Bruno es italiana. Bruno's wife is italian. La mía es de Suiza. Mine is from Switzerland. Esta es una clase muy aburrida. This is a very boring class. Estoy aburrido. I'm bored. Están cansados. They're tired. Estamos listos. We're ready. ¿Estás seguro? Are you sure? ¿Están seguros de los resultados? Are they sure about the results? Esta historia es de un crimen horrible. Esta historia es sobre un crimen horrible. No es necesario. No es necesario. Él es médico. Él es médico. Sus pacientes son personas normales. Sus pacientes son personas normales. Son como tú y yo. They're like you and me. Yo no soy como tú. I'm not like you. El mundo es grande. The world is big. Europa es un continente. Europe is a continent. No son necesarios. They aren't necessary. They aren't necessary. ¿Cuáles son los míos? Which ones are mine? Los tuyos son los que están en la mesa. Yours are the ones on the table. ¿Es esta la respuesta? Is this the answer? Son muy inteligentes. They're very intelligent. El hijo del señor Moreno es alto. Mr. Moreno's son is tall. Hace mal tiempo. The weather is bad. Los vasos están vacíos. The glasses are empty. Los míos están llenos. Mine are full. Estas palabras son alemanas. These words are German. ¿Cuándo son las reuniones? When are the meetings? Ese hombre es feo. That man is ugly. ¿De dónde es tu profesor? Where's your teacher from? Estos son los libros de mi profesor. These are my teacher's books. El azul es de Pepe. The blue one is Pepe's. El mío es el verde. Mine is the green one. El de ella es el que está allí. Hers is the one over there. Estás equivocado. You're wrong. Esto es para aquella gente. This is for those people. This is for those people. Ladies and gentlemen. This is for those people. Every year. To be. This is for those people.